Un crimen perfecto es cuando nadie detecta que un delito fue cometido o en su defecto cuando no hay ninguna evidencia o pista que apunte hacia el criminal que lo cometió, quedando completamente impune. Aunque los crímenes perfectos casi no existen, hay un sinnúmero de crímenes que quedan impunes ante la falta de pruebas abundantes, contundentes e inalterables que hagan imposible al criminal lograr salirse con la suya con retorcidas estrategias. Por eso es tan importante aprovechar mejor las nuevas tecnologías que maximicen la transparencia y favorezcan que todo crimen deje múltiples e inalterables huellas fáciles de seguir. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Platiqué con Andrés Panamá, director general de Didi México, quien me comentó lo que están haciendo para mejorar la seguridad de los usuarios que se trasladan con su aplicación. Es cada vez más común escuchar que algo acabó pasando en el coche, no afuera, y que algo acabó pasando con los conductores del coche, no afuera. ¿Qué están ustedes haciendo para eso? Y también, ¿está habiendo sanciones? ¿Está habiendo castigos? Porque en nuestro país, lamentablemente, la impunidad es una de las principales explicaciones de por qué pasan estas cosas, ¿no? O sea, ya no demandamos, ya no se castiga, pues es un desastre. Entonces, ¿ustedes cómo están enfrentando este tema? Enrique, para empezar, dejar claro que es nuestra prioridad a nivel global, ¿no? Es un tema de movilidad para nosotros también. Si tú no puedes llegar de punto A a punto B o no lo haces de una manera segura, no estamos cumpliendo con nuestra misión. Entonces, todo empieza con enfocar tu estrategia a que esto sea la prioridad a nivel global. En México específicamente, empezamos con una inversión, nada más el año pasado, de 160 millones de pesos, que nos ha permitido mejorar todo nuestro sistema y nuestro centro de seguridad, implementando nuevas funciones. Lo que buscamos, más que nada, es crear una cultura de prevención. Y esta cultura de prevención se basa en diferentes ejes. El principal es el uso de la tecnología, ¿no? Y ahorita te voy a contar ciertas de las funciones que hemos desarrollado e implementado en México. Pero también se basa en un eje de educación, que es muy importante en el contexto y en la cultura en la que vivimos, ¿no? Enseñar qué es aceptable, qué no es aceptable y cómo ir mejorando tu servicio. Pero específicamente, si nos basamos en el eje de la tecnología, este nos ha ayudado a que en el 99.9% de los viajes terminen sin ningún incidente. Esto es sumamente importante, porque también muchas veces escuchamos de esos casos que terminan siendo una anomalía, que son sumamente importantes. Pero al final estamos muy orgullosos de esta métrica, porque en sí crea esta plataforma y este ecosistema que es muy seguro. Te voy a contar algunas de esas funciones que son sumamente importantes, ¿no? El primero es hacia los pasajeros. Y lo más importante es la verificación por la cual pasan los conductores, que es a base de tecnología y es a base de las identificaciones gubernamentales que nos ayudan a detectar si hay cualquier incidente o historial con ese conductor. Adicionalmente, damos muchísimas herramientas para que puedas sentirte más seguro y más en control de tu viaje. ¿Cómo? Lo hacemos a través de monitoreo en tiempo real. Si detectamos algún desvío, automáticamente ya estamos interactuando contigo por medio de la aplicación para saber si es un desvío con el cual tú estás familiarizado, que esperabas, que no esperabas, y si no, ya nos ponemos en contacto contigo a través de vía telefónica. El segundo es la grabación de audio. Si en tu trayecto tú estás viendo que estás teniendo algún tipo de incidente con el conductor, con la conductora, es muy importante que lo puedas grabar para así tener cierta información de lo que estuvo pasando. Esto nos ayuda de muchísima mejor manera a investigar los casos. Y lo último es también que tenemos en muchos estados nuestra conexión con los C4 y los C5. Esto de manera automática nos deja arrastrar el vehículo o cualquier incidente que esté pasando en tiempo real a través de las autoridades que son la vía correcta para estar atacando este tipo de incidentes si llegaran a pasar. En países como el nuestro, es frecuente que cuando dos automóviles chocan, ambos conductores echan la culpa al otro, tergiversando la historia para adaptarla a su conveniencia. Esto no sucede en Rusia, porque gran parte de los automóviles llevan cámaras que graban todo su recorrido. Esta tendencia comenzó porque muchos peatones se aventaban contra los vehículos para simular un atropello y demandar una indemnización. Pero esto se acabó cuando las cámaras ayudaron a muchos conductores a mostrar su inocencia en los choques. En Sudáfrica han implantado monitores de frecuencia cardíaca, GPS y cámaras de video en los rinocerontes para monitorear ataques de cazadores furtivos y prevenir la desaparición de la especie. Cuando un cazador amenaza a un rinoceronte, se envió una alarma a los protectores de los animales y se encienden las cámaras para registrar la mayor evidencia posible. No todas las tecnologías buscan evidencia de un crimen, ya que se cometió. Algunas buscan dar evidencia de un potencial crimen que aún no se comete, como los detectores de metal en los aeropuertos que previenen que alguien quiera introducir un arma en un vuelo. Hay programas que analizan las imágenes de las cámaras de video para detectar, por ejemplo, mochilas abandonadas en lugares muy concurridos, donde existe el riesgo de un ataque terrorista con una bomba. La idea es similar a cuando el doctor te pide cada año monitorear tus signos vitales con la finalidad de encontrar evidencia si algo no anda bien y evitar problemas en el futuro. Así, la vigilancia constante busca evidencia de un potencial crimen o si ya se cometió un delito, proporciona evidencia suficiente, inalterable y abrumadora para evitar que el crimen quede impune. Cuando los criminales saben que están vigilados por todos lados y por varios canales, cuando perciben que la probabilidad de ser impunes es baja, entonces evitan cometer el crimen. En cambio, mientras menos evidencia quede de su crimen o más fácil sea borrarla, pues más probable es que se cometan estos delitos. Pero la otra cara de la moneda de estas tecnologías de vigilancia y rastreo en tiempo real es la invasión de la privacidad de las personas. Es peligroso cuando un gobierno tiene el poder para vigilar cada pequeño movimiento o transacción de sus ciudadanos, porque puede usar ese poder para limitar la libertad de expresión y mantenerse de forma autoritaria en el poder. Tampoco parece buena idea que los dueños de todos los datos que generamos en un mundo muy digitalizado y lleno de cámaras, micrófonos y otro tipo de sensores sean compañías gigantescas. Lo mejor es que haya un monitoreo permanente, pero que los únicos dueños de los datos sean los ciudadanos y que cualquier persona o gobernante que revise o haga uso de esos datos deje un rastro indeleble y público de dicha acción. Y también la otra parte que es muy importante que a veces olvidamos, pero en realidad es el sector más expuesto, son los conductores, que están afuera ocho horas diarias, algunos de ellos, y que sí están viviendo en este ecosistema de inseguridad que estamos viviendo hoy en día. Para los conductores lo que tenemos que es muy importante es el rastreo de zonas de riesgo. Nosotros, conforme vamos acumulando data, conforme vamos interactuando con autoridades, con secretarias de seguridad pública, vamos creando muchísima más información dentro de la plataforma para avisarle a los conductores y que así ellos puedan tomar decisiones más acertadas. Por ejemplo, si están recogiendo o dejando un pasajero en cierta zona donde hemos visto que han habido cualquier tipo de incidentes a la alza, le avisamos para que pueda tomar esa decisión. De igual manera, cuentan con todo el paquete que te acabo de contar para usuarios, que es monitoreo en tiempo real, botón de emergencia. Y el último que es muy importante también es la verificación de los pasajeros. Contamos con documentación oficial para pasajeros que pagan en efectivo. Esto nos ayuda a saber quién es la persona que se está subiendo con el conductor. Adicionalmente, si la persona paga en tarjeta de crédito, también podemos verificar. Es a través de todo esto y esta inversión que vamos a seguir desarrollando herramientas y funciones para que todos los pasajeros y los conductores puedan estar y sentirse más seguros. No, te agradezco la explicación. Digo, no es luego el tema más agradable, pero es uno de los temas más vigentes, de mayor preocupación y sobre todo si este tipo de plataformas van a seguir contribuyendo a resolver los temas de movilidad. La evidencia y los datos mejoran nuestra seguridad, no solo evitando delitos, también nos ayudan a tener un mejor panorama de cómo mejorar nuestros hábitos, higiene y todo lo que pone en peligro nuestra integridad. ¿Cómo están viendo el mundo todavía en la pandemia? ¿Y qué se imaginan después? ¿Pero qué está pasando hoy en día que no era lo que ocurría antes? Y algunas ideas sobre cómo se imaginan el mundo de la movilidad en los años por venir. Sí, es una pregunta muy interesante porque va cambiando, ha cambiado mucho en los últimos dos años. Voy a empezar por el lado de la demanda. Hemos visto cómo muchos usuarios han migrado del transporte público a este tipo de transporte privado a través de plataforma. ¿Por qué? Porque están buscando mayores estándares de higiene. Fue lo que vimos. Y esto nos ha ayudado también a pensar en cómo podemos actuar como esta función para complementar el sistema de transporte público. Y lo segundo, que es muy importante, es también están buscando mayores estándares de higiene, sea quien sea. Y por eso es que hemos implementado tecnología para verificar que los conductores estén usando su cubrebocas para asegurarnos para ciertas cosas como nuestro servicio de D.D. Protect que el auto esté siendo sanitizado antes y después de cada viaje. Pero más importante, al contar con un movimiento en movilidad tan importante y estar cambiando las preferencias, nos estamos enfocando en lo que es nuestra base de nuestra estrategia, que es entender a los usuarios. Y poco a poco estamos consultando a través de encuestas, a través de los datos, para ver qué nuevos productos podemos traer que ayuden con esa movilidad nueva y que nos ayuden a crear este sistema multimodal. Y del lado de los conductores, lo otro que ha sido muy importante ha sido la oportunidad de tener este autoempleo flexible, de conectarse para esta oportunidad económica. Como sabemos, no solo fue una crisis sanitaria, también fue una crisis y que seguimos viviendo una crisis económica. Y esto ha sido una muy buena herramienta para que los conductores tengan esta oportunidad. Pero lo que es muy importante de aquí, Enrique, es que sabemos la responsabilidad que esto trae. Cada vez es más importante entender cuáles son a lo mejor no las fortalezas de tu sistema. Y es con esto que nos hemos enfocado en crear un ecosistema más de bienestar para los conductores. Con dos proyectos muy importantes que hemos anunciado recientemente. El primero es una alianza con el CONSAR y la BID, el BID, perdón, para que los conductores puedan hacer aportaciones voluntarias a sus Afores. y crear este sistema de educación para ahorro en el retiro. Y el segundo, que es punta de lanza a nivel mundial, ha sido lo que anunciamos esta semana, que es el poder contribuir para el régimen voluntariamente con el IMSS. Esto cambia completamente la jugada para los conductores, porque ya sea un conductor que está de medio tiempo o que se quedó sin empleo y que se está sumando a la plataforma, puede seguir contribuyendo para su seguro social, para cualquier percance. Pero también los conductores que están de tiempo completo, de esta manera ya pueden contar con ese seguro social. Esto es sumamente importante para crear este ecosistema de bienestar hacia los conductores. En todo juicio, la evidencia es muy importante para determinar si una persona es culpable o inocente. También debería hacerlo al momento de tomar decisiones que impactan la calidad de vida de las personas. Es por ello que muchos proyectos recolectan cada vez más datos en tiempo real para prevenir delitos, evitar que los criminales queden impunes y entender mejor qué se necesita hacer para mejorar nuestra calidad de vida y proteger nuestra integridad. Sin embargo, todo esto viene acompañado del gran debate de la privacidad, un tema muy interesante en el que profundizaremos en próximos capítulos de Ahora, Futuro, México y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!